¿Qué se espera de esta jornada electoral? Un cambio, un cambio radical se espera de esta jornada. Y bueno, yo creo que mucha participación, estamos viendo que está viniendo la gente a votar y yo creo que va a haber cambio. Tu primera experiencia, bueno, ¿qué esperas de un día como hoy? Bueno, mi primera experiencia como candidato, yo ya he vivido algunas antes como apoderado y bueno, que estoy un poco más nervioso hoy que las veces anteriores ya que, bueno, soy el candidato. No, pero bien, yo creo que nos va a ir muy bien. En el momento, en lo que llevamos estas crudidades de mañana, absoluta normalidad, ¿no? Sí, sí, bueno, no ha habido grandes problemas. Hago un problemilla a primera hora con el orden de papeletas y poco más, pero muy bien, el resto bien. Y supongo que, bueno, pues muy pendiente, ¿no? De lo que acontezca en esta jornada y pendientes a partir de las 8, por supuesto, de la tarde con el cierre de los colegios. A las 8 empieza lo bueno, el recuento y será cuando veamos cómo ha ido la cosa. Pero vamos, por lo que vamos viendo ahora, a primera hora, mucha gente se acerca, nos da ánimos y tenemos buenas sensaciones. Bueno, hay que madrugar, hoy es un día importante y hay que patearse los colegios. Bueno, ¿a quién has votado? Hombre. Oye, pues es un gusto votarse en lo mismo, ¿eh? Porque tienes la tranquilidad de que votas en un proyecto honesto, que trabaja por la gente. Y bueno, pues me he votado, he votado a UPD. Bueno, Mar, ¿qué deseas o qué esperas del día electoral de hoy? Pues mira, hoy la verdad es que estoy expectante. El escenario electoral está muy abierto. Nunca hemos tenido el panorama político que tenemos actualmente, con la ilusión de nuevas fuerzas, también la situación del país. Entonces, realmente, estoy expectante, estoy con ilusión y con muchas ganas que lleve el escrutinio. ¿Y cómo vas a pasar el día? Pues el día, visitando todos los colegios, donde están los compañeros que son apoderados y, sobre todo, pateando los colegios y con los compañeros. Yo espero que sea una mañana que se ejerza la democracia, que los ciudadanos salgan y elijan bien. Y bien es que, bueno, pues elijan a sus mejores representantes o a los que ellos crean que son sus mejores representantes. Yo creo que la fiesta de la democracia también es el día de las elecciones, por lo cual yo espero que sea una mañana tranquila, de mucha participación, porque necesitamos que participen muchísimos ciudadanos y ciudadanos en estas elecciones para cambiar, sobre todo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues yo estaré paseando por los distintos colegios. Yo espero que sea tranquila y que todo sea malo. ¿Tienes expectativas para que quieran ir en esta semana? Pues mira, yo creo que con un 40% de indecisos nadie podamos dar, ni tan siquiera acercarnos a qué puede pasar esta noche a las 10 de la noche. Es que hay un 40% de ciudadanos indecisos. ¿Son las elecciones más controvertidas de la democracia? Para mí sí, yo creo que no habíamos vivido otras. Bueno, quizás las de la OTAN. El referéndum de la OTAN también fue así como muy convulso. Obviamente te has votado a ti misma. Hombre, por supuesto, a mí y a Luis García Montero. Bueno, pues que la gente, los ciudadanos ejercen su derecho al voto, en este caso, que vivan la fiesta de la democracia y son los que tienen que decidir quiénes van a dirigir los destinos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es un día de alegría, de confianza y de esperanza, ¿no? Y por lo tanto, pues yo en este sentido es lo que tengo que dedicar. ¿Existe nervios un día como hoy? Bueno, los nervios habituales. La primera hora, pues lógicamente, pues que todas las mesas se constituyan, porque hay que tener en cuenta que ejerzo de alcalde y de candidato, ¿no? Por lo tanto, que está también con los temas de seguridad, con los temas de que todas las mesas discurren en condiciones. No ha habido ningún tipo de incidente y, por lo tanto, bueno, pues está desarrollándose la mañana pues con total tranquilidad, como siempre ha sido en Fonlabrada. No ha habido ningún tipo de incidente y, por lo tanto, pues eso es un poco lo que hay. Es decir, yo creo que la gente ya tiene mucha madurez democrática y, por lo tanto, pues está ejerciendo su derecho constitucional y se está discurriendo la mañana pues con total tranquilidad. Así me la han transmitido, pues tanto los representantes, en este caso, de la delegación de gobierno como también, pues, de las propias mesas electorales. Bueno, pues esperamos ganar y esperamos que esta ciudad cambie porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, le hace muchísima falta cambiar, cambiar ese rumbo que nos ha llevado, bueno, pues a ser la cola en la Cuna de Madrid y nosotros queremos, como no, llevar a nuestra ciudad a lo más alto de la Cuna de Madrid porque tenemos un potencial humano y un potencial industrial urbanístico que está sin explotar y, evidentemente, esa es nuestra máxima. Cambiarla, bajando impuestos a la gente, haciendo de nuestra ciudad una ciudad atractiva para todo el mundo y dejar de usar esta ciudad como se está usando por parte de partidos de esta izquierda en beneficio propio y dando sostenimiento a sus partidos. ¿Hemos visto una anécdota cuando usted estaba dando la mano en la mesa que ha votado que ha habido alguien que se la ha negado? Bueno, eso, como bien dices, es una anécdota. Yo saludo a todo el mundo, como no puede ser de otra manera, porque soy otro más. Pero, bueno, yo creo que, ante todo, hay que tener educación. Yo la he tenido con él, no ha querido darme la mano. No es más que una anécdota. Lo importante es que hemos votado, que estamos votando de manera democrática y libre y eso es lo fundamental. ¿Pareces algo que la participación en este momento se ha sido más alta que los años? ¿Es tan bueno para el Partido Popular o tan bueno? Bueno, yo creo que es bueno para la democracia y nuestro partido, al final, siempre ha dicho que cuanto más se le vote, muchísimo mejor. Y cuanto más salga la gente a votar, mejor. Esto de que la abstención favorece al Partido Popular, yo salgo que nunca he querido que haya sido así. La abstención, perdón, las elecciones donde ha habido mucho voto, ha habido mucho voto a nuestro partido y hemos tenido mayorías importantes. Con lo cual, yo creo que es bueno. Además, es bueno, independientemente del resultado que beneficie, más o menos, a los partidos, que es que la gente participe, que nuestros vecinos participen en algo tan bueno como es la democracia y como es tan bueno como es venir a votar, claro.